Un vals peruano Este cobre ojalá les gusta por allí Es la única emoción de mi alma La única sensación de mi vida Fue cuando en la playa tendida Dejaste a mi corazón sin calma Tu cuerpo quedó estampado en la arena Y en mi alma quedó grabada una pena Ya no, no vuelves a ir Pero yo si vuelvo a contemplarte a ti Ya no, no vuelves a ir Pero yo si vuelvo a contemplarte a ti En mi mente te quedaste grabada Eterinamente Por eso te amo, te nombro amorosamente Es imposible dejarte quererte Al mal de mi alma Tú me perteneces y me has robado solita la calma Ya no, no vuelves a ir Pero yo si vuelvo a contemplarte a ti Ya no, no vuelves a ir Pero yo si vuelvo a contemplarte a ti En mi mente te quedaste grabada eternamente Es por eso te sueño Es por eso te sueño y te nombro amorosamente Es imposible De dejarte quererte a ti De dejarte quererte alma de mi alma Tu me perteneces y me has robado solita la calma Ya no, no vuelves a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. Ya no, no vuelves a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. Ya no, no vuelves a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. Ya no, no vuelves a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. Ya no, no vuelves a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. Si les gustó, jóvenes, por ahí suscríbanse. No se olviden darle like por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!